De esta idea surge la necesidad de Primeramente en un proceso normal De que es la idea, que sigue un estudio Primero que nada Y del estudio sigue un proyecto Y del proyecto sigue ya la construcción Así en cuatro grandes pasos Ahorita en esos cuatro grandes pasos Pues vamos al 50% ya Teniendo ya el proyecto con esos paquetes de concurso Pues ya pasamos al siguiente paso Que es ver los recursos Porque si hablo del estudio, lo que costó El proyecto, lo que costó Una infraestructura de esa magnitud Los que más o menos saben Dicen que está entre 200 y 400 millones de pesos Hablemos de vías humanas Hablemos de daños patrimoniales Pues supera a veces con creces La cantidad que puede costar Esta infraestructura Parte de eso es porque El estudio dice que si es factible Entonces vamos por buen camino Vamos en el paso de conseguir la autorización Para el proyecto este año Y esperemos pues tener buenas noticias En ese sentido Para darnos una idea Lo que cayó en Villa de Fuente O lo que ha caído ¿Cuánto es? El último gasto en Villa de Fuente El gasto de este río escondido Ya sumado a las dos cuencas Anduvo alrededor de los 1,200 metros cúbicos por segundo Lluvias posteriores Ha llegado a su límite A un límite de 800 metros cúbicos por segundo Ha tenido picos muy muy fuertes Entonces han estado estas avenidas de agua Muy cercanas a originar A repetir una catástrofe Como la que se dio en el 2004 Y bueno pues eso precisamente sería Lo que se pretendía evitar Con esta construcción de esta infraestructura Para el golpe del agua Y tiene una abertura en la parte baja Para dejar salir el agua Calculada al cauce del resto del río De esos 12 kilómetros Hasta su embocadura al río Bravo Esa es la función específica ¿Qué queremos decir con esto? Que al paso de los días La presa esta va a quedar vacía Porque hay un decreto de verdad del río Bravo Que no permite Construir infraestructura para retener el agua Pero si es permitible Para regular las avenidas Y bueno fíjate que al final de cuentas Este tipo de infraestructura Además de romper las avenidas de agua Y regular la salida Siembran agua en el acuífero Y esto se vio con la presa rompepicos También en Nublar Aparte que el suelo se empapó todo Pero la presa La presión que ejerce esa cantidad de agua Hace que se inyecte agua a los acuíferos La presentación del proyecto Habla de una infraestructura muy chaparra Ahí la topografía del terreno es muy plano No hablamos de un cauce profundo Como tal de hacer una presa Como las conocemos normalmente Hablamos de un cuerpo Una cortina muy largo Pero bajito Además el delegado de la Comisión Nacional del Agua Anunció que se solicitaron estudios Para una construcción similar En los ríos Álamos y Sabinas Entonces por ahí tenemos una solicitud Y ayer llegó un oficio Y esperemos que Que podamos meter el estudio Para esas dos grandes cuencas Del río Álamos y el río Sabinas En este año Y yo creo que Puedo tener mucho éxito ¿Por qué? Porque vimos el daño que ocasionó el Agua Canales La mayoría de los daños A viviendas fue precisamente Sobre el río Álamos En la Rovirosa En estas colonias de San Juan de Sabinas Entonces es muy probable Que se autorice el estudio Para estos estudios Estos anteproyectos Como quien dice Y poder dejar también Intentar La idea sería dejar los proyectos Del río Sobre estos dos ríos Muy bueno Así es También está muy bueno